Bueno, antiguamente no teníamos agua petable. Nuestra agua viene desde el río de Carampanque. Arauco le hace el primer proceso y después nos envía a nosotros hasta las copas. De la copa la tomamos nosotros y hay un operador que le hace nuevos tratamientos para que se potabilice y llegue a las casas. Arauco en estos momentos está súper comprometido con nosotros porque somos sus vecinos más cercanos. Entonces ahora tenemos agua casi la totalidad de la población. Con el agua potable en los sectores tenemos mejor calidad de vida, entonces cada vez está llegando más gente acá. Estamos felices. Mi nombre es María Guzmán Soto y soy la presidenta del agua potable rural sector Orcones Chillancito.